Recorriendo muchas partes de la patria mexicana Empezamos por Sonora con rumbo para Tijuana Llegando a Guadalajara nos bajamos del avión Nos entraba en la nostalgia y cantamos la canción Yo para Querétaro me voy 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 No fuimos parando nunca esta vez en el camión Para colmo de mis males se quebró la transmisión Yo pregunto a un policía donde van y cuantos son Le dijimos somos siete en el conjunto los barrones Yo para Querétaro me voy Yo para Querétaro me voy Yo para Querétaro me voy Llegale, 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 Llegale compadre Y allá por... Y allá por... Y allá por... Pasamos por el DF con tremendo calorón Íbamos con un señor que nos daba un aventón Casi llegando a Celaya nos bajamos del camión Y nos fuimos caminando entonando la canción Yo para Querétaro me voy 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 Gracias por ver el video.